Los accionantes de las tutelas que concluyeron con órdenes perentorias al gobierno para que garantice la protesta y la vida de quienes ejercen ese derecho, dicen que en vez de ofrecer garantías, el borrador del gobierno pretende negarlas. Víctor Valles. Mónica, el protocolo del gobierno se metió hasta con la ropa que los manifestantes debían usar para ejercer sus derechos y pretende limitar la protesta a la capacidad económica de sus promotores, lo cual resulta contrario a la Constitución. ¡Unido! ¡Namá será vencido! El borrador de decreto por medio del cual se expide el protocolo para manifestaciones y el control de disturbios para la policía que se ha discutido entre el gobierno nacional y distrital es inconstitucional, según el análisis de accionantes de la tutela que inspiró la orden de la corte al gobierno Duque. No tiene realmente mayor importancia. En el capítulo llamado Deberes de los participantes en la manifestación pública y pacífica, tres puntos llaman la atención. Realmente no regula mucho ni recoge realmente lo que las autoridades judiciales han venido diciendo sobre el derecho a la protesta pacífica. El organizador de la manifestación deberá contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual actualmente no se puede conseguir en todas las ciudades o simplemente no la venden. Para imponerla se tendría que recurrir a una ley. ¡Nadie lo que está creciendo! Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Es una carga desproporcionada que se convertiría en un obstáculo para manifestarse pacíficamente en Colombia. Además, los manifestantes no podrán tampoco portar capuchas u otros elementos que impidan su identificación. Yo no me encapucharía, pero entiendo que hay personas que se sienten perfiladas, perseguidas por la fuerza pública y tienen derecho a encapucharse. Entre tanto, el abogado Alirio Uribe, a través de un incidente de desacato, insistió en que el ministro de Defensa incumplió la sentencia de la Corte y que las víctimas de abusos policiales desde noviembre de 2019 aún esperan unas excusas públicas de su parte. Es evidente que es una acción de reparación lo que ordenó la Corte. Y es una acción de reparación simbólica que es muy importante para quienes fueron afectados con la violencia policial. Desde el pasado 1 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la magistrada Hilda González, requirió al ministro Trujillo, a fin de que en un término no mayor a dos días, informe por escrito de qué manera dio cumplimiento a la sentencia. Debe señalar a través de qué medios hizo la difusión ordenada y aportar las pruebas que corroboren tales hechos. El plazo se cumpliría mañana a las 2 de la tarde.